La licenciatura en Biotecnología fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. El proceso de acreditación se desarrolló en el año 2019 y los primeros meses de este año. La licenciatura en Biotecnología es una carrera de grado con un alto componente de innovación dictada en la Facultad de Agronomía y Agroindustrias desde el año 2015 y ya cuenta con su primera egresada. La Comisión de Difusión de Cajeras se prepara una vez más para llevar adelante una nueva edición de la UNCE Abre sus Puertas, esta vez en su modalidad virtual. La Universidad Nacional de Santiago del Estero, como siempre, asume el compromiso de acompañar y orientar a los jóvenes que están terminando de cursar el nivel secundario en la elección de un proyecto de vida y consideramos muy necesario e importante informarse para poder elegir de la mejor manera. Por eso la UNCE Abre sus Puertas, formato virtual, lo vamos a brindar y a volcar toda la información necesaria para que ustedes puedan elegir el mejor proyecto para sus vidas. Allí encontrarán información de todas las carreras que ofrece la Universidad, los cursos, oficios, talleres y toda la información relevante y necesaria que necesita un estudiante que está próximo a culminar sus estudios secundarios. En la sala del Consejo Superior de la UNCE, el rector ingeniero Héctor Paz recibió al director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud de Chagas, doctor Oscar Ledesma Patiño. Las autoridades se reunieron con la subsecretaria de Comunicaciones, licenciada Gabriela Moyano y el responsable de EDUNCE, profesora Eva Gardenal, para delinear los pasos a seguir para la edición de un libro sobre el Chagas en Santiago del Estero. Dicha propuesta de publicación y su contenido incluirá 50 años de historia de acciones llevadas a cabo en la provincia para erradicar dicha enfermedad. El equipo de la editorial universitaria dará continuidad a la producción de esta obra. La Escuela de Artes y Oficios dictará cursos gratuitos para estudiantes de la UNCE durante el segundo semestre del año. Esta iniciativa conjunta con la Secretaría de Bienestar Estudiantil iniciará el 7 y el 8 de agosto con los cursos Tesis de Grado, orientado a tesistas de grado y destinado preferentemente a alumnos del interior y de otras provincias, y el curso Manejo de Apps Google for Education Canva. Ambas capacitaciones serán dictadas de manera virtual.